Luego de que los ojos del mundo estuvieran puestos en México ante el inminente paso del huracán Patricia, que ayer se encontraba en categoría 5, avisando de su peligro para la población de la costa mexicana, hoy se degradó a depresión tropical a unos 155 kilómetros de la ciudad mexicana de Zacatecas, mientras prosigue su desplazamiento por el centro norte del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Patricia ha perdido mucha fuerza en las últimas horas al tocar tierra en el país norteamericano este viernes por la tarde. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se dirigió en la noche a la población y explicó que se instalaron en los estados afectados más de mil albergues y refugios, mientras que él supervisó las acciones ante Patricia desde el centro de mando de la Comisión Nacional de Seguridad. Con la información disponible hasta el momento y tomando en cuenta que el fenómeno sigue su curso, los primeros reportes confirman que los daños han sido menores a los correspondientes a un huracán de esta magnitud. En el boletín de las 10.15 horas local, el organismo detalló que se estiman lluvias de muy fuertes e intensas en el noreste y occidente de México, así como rachas de viento y oleaje elevado en los estados del Pacífico Central y noreste del país. Además, se registraron precipitaciones de 285 kilómetros en el nevado de Colima, en Jalisco, en las últimas 24 horas. Sin embargo, es muy importante que la población continúe en los refugios. Las fuerzas de seguridad estarán patrullando para proteger sus hogares. Patricia avanza actualmente a 39 kilómetros por hora hacia el noreste y se ubica en las inmediaciones de la población de Santa Rita, Zacatecas, a 155 kilómetros al noreste de la ciudad de Zacatecas y a 175 kilómetros al sur suroeste del Zatillo, estado de Coahuila. Registra vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros. A pesar de la pérdida de fuerza, este huracán fue calificado ayer como el más poderoso en la historia reciente del país. El meteorológico recomendó a la población extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.